Aunque el juicio de Joaquín Guzmán Loera implica un serio proceso legal, no cabe duda de que muchas cámaras acuden a las inmediaciones de la corte de Nueva York únicamente para ver a la famosa Emma Coronel, la jovencita de 29 años que es a su vez la esposa del capó. Los medios han estado muy al pendiente de si la exreina de belleza acude a las sesiones o no, así como a cualquier gesto o expresión que tenga Emma al salir de la corte, lo que ha disgustado a Emma por supuestamente tratarse de puras especulaciones. En esta ocasión, la bella madre de las hijas de El Chapó dejó a muchos con la boca abierta, pues se presentó a la última sesión del juicio con un look que la hizo ver aún más seria y sofisticada, un suéter de cuello alto a juego con un saco negro, rematado con unas gafas que enmarcaron su rostro. La manera de vestir de Emma Coronel ha sido muy elogiada desde que comenzaron a aparecer fotos suyas en redes sociales, pues lejos de vestir de una manera ostentosa, conquista a todos con su equilibrio y buen gusto, quizá una de las características que conquistó a Loera. En la última sesión del juicio, Emma se vio involucrada, pues se exhibieron fragmentos de llamadas entre ella y El Chapó, y aunque no se difundieron los audios, se dio a conocer que su forma de comunicarse era muy extraña, pues mientras en un momento hablaban de sus hijas o de lo que cocinaba Emma, de repente conversaban sobre si los soldados del Chapó habían sido asesinados. ¡Suscríbete!